La Casa del Señor 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 Tu conoces los corazones de cada uno de los que aquí estamos Por eso Señor nos ponemos en tus manos Y queremos que todo esto sea para tu honra y para tu gloria Señor Porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo nuestro Señor Jesús Amén Y yo amo esta cruz donde Cristo estiró Por ser mal almas mil pecadores Oh eso éramos nosotros Señor Yo me abrazo a esta cruz Con amor Oh ayúdanos Señor Hasta el día glorioso Señor De mi corazón Oh cántale de corazón Canto a Cristo Canto a Cristo y fe Canto a Él 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 Hasta el día de mi nación Cuando a Cristo me cuenta leo Por su cruz yo corona tendré En papada de sangre yo veo esa cruz Y es sangre preciosa en verdad Es que ella redime mis culpas Jesús Y de Dios la mi alma será No me abrazo a esa cruz con amor Hasta el día de mi nación Cuando a Cristo me cuenta leo Por su cruz yo corona tendré Oh dígalo de corazón a la cruz Sus destres ya la gloria puede ser Cántelo hermano de todo su corazón Su esparmio no debe reunir Más un día Un glorioso día Más un día Jesús Alegar Un glorioso día Un glorioso día O herencia eterna feliz Yo me abrazo a esa cruz Yo me abrazo a esa cruz Con amor Yo me abrazo a esa cruz Yo me abrazo a esa cruz Yo me abrazo a esa cruz Señor Pero agradecemos Señor Con todo nuestro corazón Que hayas limpiado nuestras cruz Y aquí estamos esta tarde Señor Cansados Señor del camino Cansados de tanto Señor Caminar En un mundo de pecados Señor Y venimos Señor Ante ti Padre Para que nos des de esa agua fresca Señor Que es tu palabra Oh Señor Te damos toda la honra Señor Toda la gloria Y te agradecemos de corazón Señor Oh Bendito seas Señor Muchas gracias Señor Cansados del camino Vamos a entonar este hermoso canto Cansados del camino Cansados del camino C Tallulito de mí Un desierto cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ir Lucha como un sol Y a veces Porque la lucha es ganado La madura es derrasado Vengo a ti Subércame En el río de tu Espíritu Resucitó de tres pares Que sea tu corazón Ser directo de ti Subércame En el río de tu Espíritu Ayúdanos Señor Que sea tu corazón Ser directo de ti No es más Cansado del camino Ser directo de ti Tú despierto en tus manos Sin fuerzas He quedado En el río de tu Espíritu Lucha como un sol En el río de tu Espíritu Señor aquí está En el río de tu Espíritu Necesito Necesito refrescar Este seco Corazón Ser directo de ti Subércame Subércame Que seamos nuevos Que seamos nuevos Oh Dios Así seas Subércame 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 Oh Aleluya Señor Concedelo Padre Tú ves Señor el corazón Subércame Oh aquí estamos Señor En el río de tu Espíritu Aquí estamos Señor En el río de tu Espíritu Subércame 431 Quiero levantar mis manos Cuantos han venido A rendirse Ante el Eso es levantar sus manos Eso es Eso significa Levantar las manos Rendirse Ante su presencia Vamos a cantarle esto Para el Para su honra Y para su gloria De todo corazón Levantar mis manos Porque no cierra sus ojos Y levanta sus manos hermano Crea lo que él está aquí Levantar mis manos Ofreciendo la vida Señor Aquí estamos Ofreciendo a ti mi vida Oh ayúdanos Señor De santidad y amor Madre solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia En adoración Tú eres digno Señor Gloria a tu nombre Señor Y poder Oh, recibelo Señor Recibelo Tú eres digno Señor Toda la gloria La honra y Con Dios Hijo de Dios Oh, recibelo Recibelo Señor Toda la gloria La honra y Señor Hijo de Dios Solo a ti Señor Solo tú eres digno Señor Muchas gracias Padre Gracias Señor Gracias Señor Oh, recibelo Señor Mi vida Mi vida Mi vida Y mi vida Mi vida Y mi corazón Y me costo en tu presencia Así sea concedelo Señor Aquí están los pueblos de la tarde Señor Recibe la adoración Señor Toda la gloria Y con él Oh Padre Tú eres digno Señor Recibe la adoración Toda la gloria La gloria La gloria Y con él Recibe la adoración Gloria a tu nombre Señor Y con él Oh Recibe la adoración Recibe la adoración Recibe la adoración Recibe la adoración La honra Y con él Oh así sea Señor Tú eres digno Señor Eres digno de recibir toda la gloria Señor Porque tú fuiste inmolado Señor Oh en esa cruz Oh en esa cruz cargaste todo Señor Todo el pecado Y lo hiciste Señor Por amor a nosotros Viles pecadores Y aquí estamos Señor Alabando tu nombre Eres digno Señor Como dice tu palabra Eres digno de abrir los sellos Porque fuiste inmolado Número 194 Gloria a su nombre Eres digno de abrir los sellos Señor Eres digno de abrir los sellos Señor Oh gloria a su nombre Porque fuiste inmolado Con tu poder Me has levantado Porque fuiste inmolado Y tu sangre Me has salvado Gloria a Dios 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 Una vez más Toda la gloria a tu nombre Señor Aleluya Eres digno Oh cántelo de corazón Porque el destino Oh si no fuera por eso ¿Donde estaríamos esta tarde? Señor Señor Pero aquí estamos Oh gracias Señor 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 Porque fuiste inmolado Inmolado con tu poder me has levantado porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Gloria a Dios, 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 Gloria a Dios Gracias mi Señor, gracias a mi Señor me siento bien, hermana Luz, gloria al Señor, verdad, eso no es otra cosa más que la misericordia del Señor y su amor, verdad, manifestado. Vamos a alabarle de corazón, número 174, darle toda la gloria, verdad, con las palmas, con nuestro canto, porque Él nació, Él vino a este mundo para salvarnos, es correcto, gloria al Señor. Gracias, Señor, gracias a Dios, Jesús, aleluya, gracias a Dios, Jesús, aleluya, gracias a Dios, Jesús, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, lo alto de Dios, Aleluya, que los hombres se murió, Aleluya, el poder resucitó, Aleluya, que los hombres se murió, Aleluya, el poder resucitó, Aleluya, Aleluya, lo alto de Dios, Aleluya, que los hombres se murió, Aleluya, que los hombres se murió, Aleluya, que los hombres se murió, Aleluya, Aleluya, Cristo salva al pecado, Aleluya, que los hombres se murió, Aleluya, Aleluya, que los hombres se murió, Aleluya, que los hombres se murió, Aleluya, que los hombres se murió, Aleluya, A vivir con él iré, aleluya, en su amor me gustaré, aleluya. A vivir con él iré, aleluya, en su amor me gustaré, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, en su amor me gustaré, aleluya, aleluya, aleluya. En su amor me gustaré, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, gloria al Señor, crea lo de corazón que a vivir con él si permanecemos en este camino, gloria al Señor. Señor, vamos a dejar este lugar para dar paso a la palabra, que es lo que todos venimos buscando, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita nuestra alma? Mientras se prepara el canto 180, en Jehová se gloriará mi alma. Vamos a inclinar nuestros rostros y pedirle al Señor que nos dé de sus bendiciones. Bendito Padre, oh Señor, aquí estamos esta tarde, Señor, hemos cantado, nos hemos gozado. Y como decía tu profeta, Señor, al escuchar estos cantos, uno se siente religioso, Señor. Uno quiere correr, Señor, a donde haya una iglesia y alabar tu nombre. Y tú no lo has permitido esta tarde, Señor, hemos dejado, Señor, labores o cosas que tuviéramos que hacer. Porque sabemos que aquí hay algo, Señor, algo que no hay en otro lugar. Y aquí estamos, Señor. Tal vez alguien aquí viene necesitado, Señor. Tal vez alguien viene enfermo. Y ese alguien, Señor, seguramente estará levantando tus manos a ti, porque te necesita, Señor. Porque se rinde a ti. Y aquí estamos, Padre. Todos necesitados, más que nunca, Señor. Si hay un día que te necesitamos, ese es el día, Señor. Hoy es el día. Por eso estamos aquí, Señor, pidiéndote de tu ayuda, Padre. Háblanos, Señor, a través de tu siervo, nuestro pastor. Señor, que tu palabra, Señor, se clave en lo más profundo de nuestros corazones. Y que podamos vivirla, Señor. Que podamos entender lo que tú nos tratas de decir. Y que tú seas, Señor, el que nos habla, Padre. Señor, te agradecemos por cada uno de los que aquí están esta tarde. Te agradecemos por los que no pudieron venir, Señor. Tú sabes las causas. Por los que aún pudieran venir en camino, te pedimos, Señor. Y por todos, Señor, aquellos que están a través de la línea. Por cada uno de tu pueblo, Señor, que esta tarde está buscándote, Señor. Bendícenos y ayúdanos, Señor. Ayuda a tu pastor y ayuda a cada uno de los que aquí estemos, Señor. Que podamos recibir lo que tú nos darás, Señor. Bendice una ofrenda, Señor, que estará siendo levantada. Prospérala, Señor, y acomódala conforme a tu voluntad. Y bendice a cada uno de los que puedan dar. Y al que no pueda dar, Señor, tú proveele para que en la siguiente ocasión pueda hacerlo, Señor. Y que sea todo, Señor, para tu honra y para tu gloria. Estamos contentos y agradecidos, Señor. Te pedimos esto, Señor, porque te necesitamos. Y porque lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén y Amén. Crea esto, hermano. En Jehová, se gloriará mi alma. En Jehová, se gloriará mi ser. En Jehová, se gloriará mi alma. Soy débil, Dios, ayúdame a vencer. Venga, soy de la mano del corazón. Eres mi boca eterna, un donderero fiel. Soy débil, Dios, ayúdame a vencer. 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 En Jehová, se gloriará mi alma. En Jehová, en Jehová, se gloriará mi ser. En Jehová, se gloriará mi alma. Con Él no hay nada que temer Eres mi roca eterna, esconderé lo fiel Soy débil Dios, ayúdame a Jesús Eres mi roca eterna, esconderé lo fiel Soy débil Dios, ayúdame a Jesús Ayúdame a Jesús Ayúdame a Jesús Ayúdame a Jesús Aleluya Gloria a Dios Bendiga a todos esta tarde que podemos estar aquí Por los que vengan en camino Y por los que no van a poder estar Por los que están conectados con nosotros esta tarde En cualquier lugar donde haya alguien Los saludamos en el nombre del Señor Y le damos a Él Toda la gloria y toda la honra Así que Vamos a abrir la Biblia hermanos esta tarde En el libro del profeta Jeremías Capítulo 12 Gloria al Señor Dice la Palabra A partir del versículo 8 Dice la Palabra Mi heredad Mi heredad Fue para mí como león en la selva Contra mí Dios su rugido Por tanto la aborrecí Es mi heredad para mí como ave de rapiña De muchos colores No están contra ella Aves de rapiña En derredor Venid Reuníos vosotras Todas las fieras del campo Venid a devorarla Muchos pastores Han destruido mi viña Hoyaron mi heredad Convirtieron en desierto y soledad Mi heredad preciosa Fue puesta en asolamiento y lloro Sobre mí Desolada Fue asolada toda la tierra Porque no hubo hombre Que reflexionase Sobre todas las alturas del desierto Vinieron destruidores Porque la espada de Jehová Devorará Desde un extremo de la tierra Hasta el otro Y no habrá paz Para ninguna carne Sembraron trigo Y cegaron espinos Tuvieron la heredad Mas no aprovecharon nada Se avergonzarán De sus frutos A causa De la ardiente Ira de Jehová Así ha dicho Jehová Contra todos Mis malos vecinos Que tocan la heredad Que hice poseer A mi pueblo Israel He aquí yo los arrancaré De su tierra Y arrancaré De en medio de ellos A la casa de Judá Y después que los haya arrancado Volveré Y tendré misericordia De ellos Y los haré volver Cada uno a su heredad Y cada cual a su tierra Y si cuidadosamente Aprendieron los caminos De mi pueblo Para jurar en mi nombre Diciendo Vive Jehová Así como enseñaron A mi pueblo A jurar por Baal Ellos serán prosperados En medio de mi pueblo Mas si no oyeren Arrancaré Esa nación Sacándola de raíz Y destruyéndola Dice Jehová En el verso 11 Dice No hubo hombre Que reflexionase Y en el verso 12 Dice No habrá paz Para ninguna carne No habrá paz Para ninguna carne Señor muchas gracias Te damos en esta hora Te agradecemos La oportunidad Que nos das La oportunidad Que nos prestas Esta tarde Ayúdanos A entender Y a comprender Señor La hora En que estamos viviendo Nos acercamos Señor Con reverencia Delante de tu trono Señor Sabiendo que eres Tan limpio De ojos Que no puedes ver Ningún pecado Señor No puedes tolerar Ninguna maldad No puedes Pasar por alto Ningún pecado En el cual Implique Señor La La falta De seriedad Para tu palabra Señor Tu profeta Dijo que Iban a ser Muy pocos Señor Y el profeta Dice que no hubo Hombre que Reflexionase Y ciertamente Señor Es un día Tan ajetreado Que difícilmente Alguien se sienta Reflexionar Señor Que difícilmente Alguien puede ver Lo que le está Sucediendo Y preguntarse Por qué le está Sucediendo Señor ¿Quién podrá Entender Sus propios Errores? Nadie Señor No hay uno Señor Y dijo el profeta Jeremías Que no habría paz Para ninguna Carne Y en verdad Señor Vemos Difícilmente Señor Hay paz Difícilmente La gente Reflexiona Y se ubica En la vida Señor Señor La Biblia Dice que Iba a perecer La justicia Y que El corazón De los hombres Iba a ser De continuo Solamente La maldad Porque así Fue en los días De Noé Y así es Hoy Señor Ayúdanos Hallar Esa puerta Angosta Señor Esa calzada De santidad Ayúdanos Señor En el nombre De tu Hijo Jesucristo Amén Siéntese Gloria al Señor Gloria al Señor Le damos gracias a Dios Por estar aquí Esta tarde Por Tratar de aprovechar Esta hora Es un Compromiso Hermanos Y Siempre Pensando En la En la hora Que vivimos Tiene que venir A través De De un proceso Y Ahora A medida Que vamos Entrando Dice el profeta Mire las Congregaciones Dice En el mundo Hoy Hoy día Dice Los que Lo que es llamado Cristianismo Y darnos cuenta Que están a millones De millas Del cristianismo Está predicho En la Biblia Que sería De esta manera Ahora Muchos Aceptan A Cristo Diciendo Bien Yo creo En Él El diablo Cree La misma Cosa Ve Y muchos De ellos Tratan De aceptarlo En emoción Diciendo Bueno Yo hablo Lenguas Yo dancé En el espíritu Yo he visto Curanderos Brujos Que hacen La misma Cosa Diablos Danzantes En África Seguro Hablan Lenguas Y beben Sangre De un cráneo De un cráneo Humano E invocan Al diablo Ahora Él Está hablando De De la De la Ubicación En la que Estamos Y cuando Vemos Esta Hora Pareciera que Se nos Está Se nos Está yendo El tiempo Eh Y pareciera Hermano Que Nadie Está pensando Que Eh Que Que es muy Peligroso El profeta Jeremías No hubo Dice que no hubo Hombre que Reflexionase Y es un Tiempo que No nos Deja Eh Que no Deja Hermano Introducirnos En el Campo Espiritual Difícilmente Eh La gente Entra En una Desesperación Por lo Regular Todo mundo Busca Algo Mágico Que Componga Su Vida Pero de Acuerdo A A lo Que yo Quiero De Acuerdo A lo Que yo Estoy Determinando Y Y El mundo Nos va Envolviendo Eh El mundo Va Absorbiendo Nuestras Vidas Y Cuando Encontramos La La salida Entonces El enemigo Busca De De qué Manera Se Pierda De qué Manera No No Tenga un Peso En nuestras Vidas Y Empieza A Sacudirnos Siete Veinte Es Siete Veinte Va Bien Empecé Después De las Siete Si empecé Después De las Siete Porque se me hace Muy adelantado La idea es Estar a las Siete Este Entonces Eh Lo que Uno está Viendo Eh Y está Encontrando Eh En esta Hora Eh Y estaba Viendo Esta Escritura Eh Dice Pero gran ganancia Es la piedad Acompañada De contentamiento La piedad Es la Santidad Es santidad Difícilmente Hay santidad Hermano Difícilmente Usted Encuentra Esto Fue el Profeta Isaías El que Dijo Todas las Mesas Están Llenas De Vómito ¿Verdad? Y Y todos Los grupos Tienen Cierta Parte De De Corrupción ¿Verdad? Eh Hay tres clases De creyentes En cada grupo Este Eh Entonces Esto Está implicando Mucha Responsabilidad Y dice Porque Nada hemos traído A este mundo Y sin duda Nada nos Nada podremos sacar Ahora Estoy entrando Al tema De También de Pablo A Timoteo Cuando le dice Ávaros Ávaros ¿Verdad? Y ya vimos Que esos judíos Fueron Castigados Por Ávaros ¿Verdad? Su avaricia Los llevó A La corrupción Su avaricia Los descompuso No No quisieron Confiar en Jehová No quisieron Darle un año ¿Verdad? Ellos querían Todo el tiempo Para ellos Y usted Los ve hoy En Wall Street En En Estados Unidos Son judíos Ellos Son ricos Pero Dios No los va a Tomar en cuenta Dios Los va a Desechar Él va a Sacar Solo 144 Mil Pero no Son ellos No porque Sean judíos Se van Ahí ¿Ve? Eso es muy Importante Y yo Eso lo Lo aprendí Del hermano Branham No todos Son judíos ¿Verdad? Ellos Son corruptos Ellos pueden Hacer que la Gente muera de Hambre Por amor Al dinero Ellos Pueden Hacer que Hoy Usted Tenga dinero Y mañana No tenga Ellos pueden Crear Crisis Económicas En el mundo Pero luego Viene el enemigo Más Sutilmente Y dice El apóstol Pablo Así que Teniendo Abrigo Y sustento Estemos Contentos Con esto Pero no Estamos Contentos Queremos Más Buscamos Más Y no Va a parar Esto Hermano Porque es La naturaleza Del hombre El hombre Es un animal Y al ser Un animal Él Solamente Se conduce De una manera Que quiere Que quiere Más Si tiene Una cosa Quiere Más Si tiene Dos Quiere Más Si tiene Tres Quiere Más Nunca Está contento Esa es Esa es la Trampa Del enemigo Y quiero Que vea Eso Le pasó A Israel Porque Fallaron Un año De un año Sabático Y al siguiente No pararon Siguieron Y luego Vino el otro Año Sabático Y dijeron Ya hicimos Dos mal Vamos a hacer Tres Pero luego Y dijeron Llevan Sesenta Pues ya Mejor nos vamos Así Y llegaron A setenta Setenta Años En los cuales Mostraron Su avaricia Su descontento Y su insatisfacción Con Dios Y Dios dijo Bueno De esta manera Yo se las voy a cambiar A ustedes Les voy a dar Setenta años De cautiverio Como Nación A Judá A Judá Pero Les voy a dar Eh Cuatrocientos Noventa Años Bajo Bajo El yugo Gentil Bajo El yugo Gentil Esos Cuatrocientos Noventa Años Que ellos No guardaron La ley Y esto se transmitió De familia En familia De generación En generación Hasta que Todo fue Una Una Completamente Una llaga Podrida Si usted lee El capítulo Doce Del profeta Jeremías Le habla De un Cinturón Y le dice Ve y escóndelo En una Indidura Y luego Le dijo Después de un Tiempo Ve y Sácalo Y el Cinturón No servía Dijo Así es La nación A la que yo Elegí Para que Habitara Ahí mi Nombre Dijo Ese cinturón No sirve Para nada Entonces Los voy a Llevar A la A la Desgracia Ya Ya en el Capítulo Treinta Y cuatro Vimos Dijo Ahora Llamo A libertad A la Espada A la Peste Al Hambre Los voy a Traer Sobre Ustedes Porque Ustedes Transgredieron Mi Mandamiento No Tomaron En Cuenta Mis Palabras Hay un Momento Cuando Dicen No Ores Por Este Pueblo Porque Se Fue A la Idolatría El Papá Junta Leño Luego Lo Talla Con Lo Que Sobra Hacen Una Fogata Y Luego Hacen Una Torta Y Se La Ofrecen A La Reina Del Cielo Dicen No Ores Por Ellos Ahora El Apóstol Está Diciendo Hermano La Codicia Dice La Biblia No Codiciarás No Codiciarás No Desearás No Tomarás Lo Que No Es Tuyo Usted No Va A Encontrar A Nadie Hoy Hermano Que Que Tenga Una Reflexión Difícilmente Difícilmente Usted Va A Encontrar Alguien Que Reflexione Y Que Diga Bueno Después De Todo Me Va A Morir Y Pablo Está Diciendo Y Sin Duda Nada Nos Llevaremos Pero Queremos Queremos Edificar Yo Estoy Viendo El Era Era Malo Comer No Bebían Era Malo No Compraban Era Malo No Vendían Plantaban Edificaban Todo Era una Vida Normal No Es lo que Hacemos Nosotros Todos Los Días Eso Es lo que Hacemos Todos Los Días Comemos Bebemos Plantamos Edificamos Todo 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 Lo Hacemos Pero Hay una Cosa Dice Porque Los que Quieren Enriquecerse Caen En Tentación Y Lazo Y En Muchas Codicias Necias ¿Verdad? Usted Ya Tiene Una Cosa Para Que Quiere Otra Usted Ya Tiene Algo ¿Por qué Quiere Más? Ahora No es Malo Yo Aquí Encuentro Cuando Dice La Biblia Dice Que Eh Que No Encuentro Que Diga Que sea Malo Tener Dinero Pero Dice Que El amor Al Dinero El amor Al Dinero El amor Al dinero Dice Dice Ahora Estoy leyendo Primera De Timoteo Seis El verso Nueve Porque Los que Quieren Enriquecerse Caen En Tentación Y Lazo Y En Muchas Codicias Necias Y Dañosas Que Hunden A Los Hombres En Destrucción Y Perdición Ahora Eso Está Tremendo Le estoy Hablando Eh Mire Esto Está Está Tremendo Hermano Yo Este Eh Estoy Pensando Eh Ahora Mire Eh Quiero leer Mucha De aquí Pero Este Dice El hermano Eh Como Esto Eh Va 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 Ir Siendo Muy Selectivo Muy Selectivo Eh En los Días De Gedeon Eran Treinta Y dos Mil Gentes Pero El Señor Les dijo Mira Son Muchos Son Muchos Y van A Pensar Que Ellos Por Su Habilidad Pueden Y Entonces Dijo Mira Háblales Y Diles Que Los Que Están Recién Casados Se Regresen Diles Que A Los Que Les Tiemblen Las Rodillas Se Regresen Diles Que Los Que Tienen Algo Que Hacer En La Ciudad Se Regresen Ahora Nosotros Queremos Meter A Todos Verdad Tenemos Una Mentalidad Católica Queremos Que Vengan Todos Estén Como Estén Sea Quien Sea Pero Tenemos Un Mensaje Que Dice Que Hay Una Línea Invisible Ahora Dice La Biblia Que Muchos Hombres Caen En Destrucción Y Perdición Eso Le Pasó A Israel Y Y No Era Tanto Lo Que Ellos Habían Hecho Sino Que Era Dios El Que Lo Estaba Haciendo Dijo Voy A Traer A Mi Siervo Naucodonosor Para Que Asole Esta Ciudad Yo Espero Que Hagan Leído Lamentaciones Y Se Den Cuenta De La De La Real De La Realidad Pareciera Que Estamos Hablando Solo De Israel Hermano Y Estamos Hablando De 70 Semanas Dice Porque Raíz De Todos Los Males Es El Amor Al Dinero El Cual Codiciando Algunos Se Extraviaron De La Fe Y Fueron Traspasados De Muchos Dolores Ahora Nos Estamos Acercando A Algo Hermano Que Yo Quisiera Que Usted Viera Verdad Y Yo Espero Que Esté Leyendo Las 70 Semanas De Daniel O Escuchándolas Usted Va Va Estar Encontrando Lo Lo Que Lo Que Yo Le Pueda Estar Leyendo Y Y Encontramos Una Una Constante Eh Que Fue Lo Que Echó A Perder A Que Fue Lo Que Echó A Perder A La Iglesia Hermano Lo Mismo Que Echó A Perder A Israel El Amor Al Dinero Ahora No Porque Fuera Tener Mucho Pero Ananías Y Zafira Nos Muestran Que Cuando Empezó La Iglesia También Entró Ese Problema El Amor A Las Cosas Materiales Ahora La Iglesia Verdadera No No Ella No Ella No Va A Caer Ella 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 Reflexiona Y A A Mi Me Llama La A Tensión Que En Un Tiempo Tan Difícil Hermano Como El Que Estaba Viviendo Judá En Los Días Del Profeta Jeremías No Había Hombre Que Reflexionara No No Había Paz En Ningún Lugar Ninguna Casa Estaba Estaba En Paz Estaba En Orden Todos Estaban Desde El Rey Los Príncipes Los Profetas Los Pastores Todos Estaban Hermano En Una Condición Salida No Estaban Tomando En Cuenta Las Palabras Del Profeta De Lo Que Les Venía No Estaban Arrepintiéndose Por Los Cuatro Cientos Noventa Años Como Lo Está Haciendo Después Esdras Como Lo Está Haciendo Neemías Como Lo Está Haciendo Daniel No Estaban Arrepentidos Usted Vea La Gente Hermano Difícilmente Está En Un Arrepentimiento No Hay Que Esté Reflexionando El Hombre Diciendo Bueno Verdaderamente Donde Estoy Usted Ve Todo el Mundo Está Hablando Hermano No Están Pensando En La Muerte No Se Piensa En La Muerte La Disfrazaron Usted Va a las Tiendas Y Encuentra Todos Los Utensilios Del Halloween Lo La Hicieron Caricaturesca Verdad No Están Pensando Que Mañana Cualquiera De De Ellos Va A Morir O Que Yo Voy A Morir O Que Usted Va A Morir No Estamos Pensando En Eso Hermano Por Eso Se Enojaron Con Jeremías Y Le Dijeron Porque Estás Profetizando Eso Que Va A Venir Naucodonosor Y Nos Va A Quitar Todo Porque Si Nos Costó Si Es De Nos 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 Ananías Y Se Nos Nos Dijo Así Dice El Señor El Yugo De Madera Que Dice Jeremías Que Va A Hacer Y Lo Quebró Dijo No Hay Nada Que Temer No Hay Nada Que Temer Pero Entonces Le Dijo El Señor A Jeremías Hazles Un Yugo De Hierro Y Les Hizo Un Yugo De Hierro Dijo Yugo De Madera Iban A Tener Si Se Sometían A Naucodonosor Pero Ahora No Hay Yugo De Madera Ahora Es Un Yugo De Hierro Ustedes Van A Saber Lo Que Es Sufrir Aquí Tengo El Tercer Jalón Aquí Tengo La Apretura Lo Ha Leído Ha Leído De La Apretura El Tiempo De Apretura Ahora Dice Ahí Ahí lo Tiene Usted Esta es La Hora En la Hora Hemos Llegado Y Esa Esa La Gran Máquina Que Ha Sido Establecida Ahora Ellos Tienen La Mecánica Todo Lo Que Ellos Necesitan Esa Satanás Ahí Con La Dinámica Para Poner En Vigor La Marca De La Bestia Cuando Ella Sea Presionada Entonces La Dinámica Estará Vigente La Mecánica Ya Está Presente Este Gran Poder Los Sistemas Eclesiásticos Perseguirán A La Novia Verdadera Oiga Eso Esta Imagen Tratará De Prohibir Que La Novia Predique Y Enseñe Sus Ministros Serán Prohibidos De Dar Consolación Y Verdad A Los Que La Necesiten Pero Antes Que El Anticristo En Personas Se Apodere Completamente De Este Sistema Mundial La Iglesia Verdadera Será Quitada De Este Mundo Para Estar Con El Señor Pero Va A Haber Un Tiempo De A A A A Ahora Que Tenemos Hermano Tenemos Un Tiempo Muy Difícil Tenemos Un Tiempo Muy Difícil Ahora Usted Ya Vio Que El Hermano Branham Aquí En Las 70 Semanas Dice Que Falta Una Semana Lo Han Visto No Lo Han Visto Bueno Si No Ya Ya No Les Digo Donde Ya Lo Ya Lo Vieron Ahora Que Es Lo Que Tenemos Eh Estamos En Un Tiempo Muy Muy Difícil Mire Eh Esta Eh Estas Siete Semanas Estas 62 Semanas Esta Media Semana Y esta Media Semana Ahora Cuando Se Abrió Aquí Se Abrió Un Periodo Eh De De Tiempo Se Abrió Un Periodo De Tiempo En El Año 53 Y Luego Dijimos Que Del Año 53 Corrió Hasta El Año 170 Y Luego Se Abrió Otro Periodo Del Año 170 Al 312 Del 312 Se Abrió Otro Otro Periodo Hasta El 606 Y Luego Del 606 Vino El 1520 Y Después Del 1520 Vino El 1750 Del 1750 Llegó Al 1906 Del 1906 Llegó Al 1977 No Porque Aquí Marcara El Fin De La Edad La Edad Sigue Pero Este Periodo Introdujo Una Oscuridad Total Una Oscuridad Total Por eso No hay Hombre Que Reflexione Por eso No hay Paz Para Ninguna Carne No hay Y Entonces Llegamos Al Año 2016 Pero Con Una Oscuridad Total ¿Quién Reflexiona En esa Oscuridad? ¿Quién Entra Mano? ¿Quién Está Sintiendo Lo Difícil Que Es Ser Cristiano? ¿Quién Está Sintiendo Lo Difícil De Verdaderamente Transmitir Una Imagen Cristiana En este Periodo Se Abrieron El primer Sello Y luego Se Abrió El Segundo Sello Y luego Se Abrió El Tercer Sello Y Y luego Se Abrió El Cuarto Sello ¿Ve? ¿Y qué Encontramos En el Periodo De Oscuridad El Cuarto Sello? Hay una Muerte Espiritual Tenemos Preocupaciones Queremos Queremos Cosas No le hace Como esté Nuestra vida No le hace Como esté Nuestro hogar No le hace Como esté Nuestros hijos No le hace Como esté Cada quien Queremos Esto que el mundo Da No estamos Preocupados Por salvación Porque es Un tiempo De Oscuridad Quien Reflexiona Quien Uno Dos No sé Alguien 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 Está diciendo Señor Hoy puede ser El último día En este Periodo De Tiempo Se Abrieron Siete Trompetas Vemos Vemos A los Judíos Entrando Después De El tercer Sello Entrando En las Trompetas ¿Qué son Las Trompetas? Son Batallas Políticas Guerras Políticas Guerras La primera Guerra Mundial La segunda Guerra Mundial El primer Hay El segundo Hay Aquí están En las Trompetas Después Vemos Estas Trompetas En el Campo Natural Israel Siendo Oprimido Israel Siendo Queriendo Queriendo Que Que Rompa Todos Los Principios Queriendo Que Rompa Todos Los Estatutos Queriendo Que Rompan Su Día Sabático Queriendo Que Rompan Su Su Hogar En el Cual Tiene Una Importancia Relevante La Biblia Usted puede Ver Esos Hombres Cuando Se Levantan No Le Dirigen La Palabra A Nadie Hasta Que No Leen Primero La Biblia Ahora Vea Este Tiempo Hermano Tengo Aquí Sacando Esto De Las Setenta Semanas De Daniel Ahora Mire Bien Solamente Nos Restan Unos Pocos Minutos Y Quisiera Que Escucharan Quietamente En Ese Tiempo En El Momento Que El Principia La Semana Setent Ava O Los Siete Años La Iglesia Se Va Ahora Fíjese Le Está Diciendo Los Siete Años La Semana Se Se Tentaba Aquí es donde se le cae a la doctrina del regreso un argumento De que toda palabra que el hermano habló es así dice el señor y aquí vemos que no Ahora Eso Ya Los lleva a ellos a que escudriñen Verdad Eso los lleva a ellos a que analicen Ahora Que Que vino a ser todo esto hermano Por que todo Por que todo Por que entró en esta oscuridad total Por que la gente Entró En este periodo De Bueno Bueno lo puse arriba Bueno Vimos que era que el año que cuando 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 Checamos esto El año Con cual va a cuadrar Y Y el hermano lo está Explicando Ahí Lo está explicando Ahora Mire tengo tanto Tantos extractos Tanto Eh Que Yo quisiera que Ustedes Yo le digo Algo Yo tuve Ocho hijos Con mi esposa Por cierto no está Ella está en Estados Unidos Ahorita Este Allá con Ezequiel Que le está ayudando Con esta Con sus niños Este Pero siempre tenía tiempo Para leer Nunca tuvimos tele Mis hijos crecieron Sin televisión Fueron formados De una manera En la cual Eh Había libros Había Muchas cosas Yo sabía que si metía una tele Eso iba a arruinar Todo Y Y yo le digo Eh Pero tenía mucho tiempo yo para leer Y tenía que Trabajar para ocho criaturas Tenía que sostener ocho Y a mi esposa Mi esposa nunca Trabajó Pero tenía tiempo De leer Tenía tiempo De leer La Biblia La cual He leído Cuatro veces Completa Tenía tiempo Para leer Sellos Tres o cuatro veces Edades Tres o cuatro veces Setenta semanas Cuando yo le digo Que lea Yo sé por qué le digo Pero es una vergüenza Que usted no haya acabado Ni un solo mensaje En este año Ya estamos en septiembre Debiera de reflexionar A lo mejor hay gente aquí Que en su vida De que está en esta iglesia No ha leído Ni un mensaje Pero yo le digo Yo trabajaba noche y día Noche y día Porque tenía que sacar Gastos Los tenía en la escuela Pero también Los saqué de la escuela Cuando vi que no era Adecuada A una de ellas Le faltaba medio año Para terminar su carrera Le dije No, vámonos para afuera Vámonos No vas a estar En la escuela más ¿Por qué he creído Este mensaje? Porque sé lo que Este mensaje vale Hermano Yo sé que a lo mejor Usted está buscando Un buen Resultado Y eso está bien Si se va a quedar Eso está bien Que vea De qué manera Va a tener que arreglar La vida Porque No sé He querido He estado estudiando La condición económica Le digo He estado viendo Detenidamente En Estados Unidos Todo el estudiante Que termina una carrera Termina en drogado Arriba de 30 mil dólares Salen endeudados De la universidad Porque el gobierno Le presta Dice Pero lo peor De todo Es que cuando salen Tienen que trabajar En algo Que no les piden Su título Dice Y se amargan Para toda la vida Porque no logran Los sueños Que estaban viendo De aquí al 2020 El mundo va a necesitar Siete millones De trabajos Pero nada más Van a poder Hacer dos millones El tiempo Viene difícil Hermanos Yo quiero Que lo vean Reflexionen Reflexionen No 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 vaya a decir Que Los quiero asustar No 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 Esto Es Un periodo De gracia Donde Dice Teniendo Abrigo Y sustento Estemos Contentos Ahora Yo no le digo Que no los mande A la escuela Mándelos No 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 Aquí tenemos Escuela No vaya a pensar Que estoy Contra La enseñanza De ninguna manera Usted sabe Aquí tenemos Escuela No Usted Mándelos Pero Yo nada más Le digo Reflexione Y medite Hacia donde Va Desembocándose Todo esto Herman Están temiendo Está Está temblando El mundo Se acaban De reunir Este lunes El grupo De los 20 Con el grupo De los 8 Ya son muchos grupos Pero Ellos están diciendo Como Vamos a reactivar La economía ¿Cómo vamos a hacer Que el mundo Entre otra vez En un En un proceso De De crecimiento Miren Los americanos No crecieron Ni al 3% En 8 años De este Presidente Obama Ahora Ahora El 3% Es algo Bueno Cuando Los chinos Estaban creciendo Al 14 Al 15 Miren México Ayer Estaba leyendo Que Ya se nos Bajó El crecimiento A 1.9 Luego Vamos a ver Esos Números Que representan Que significan Viene una crisis Hermano No la va a poder Resistir Y no va a llegar Solo a México Ni a América Va a ser mundial Un profeta Dijo El dólar Se va a quebrar Se va a quebrar Hermano Completamente Se va Se va a pulverizar Por eso Están ahí En Estados Unidos Muy confiados Porque es Estados Unidos Es donde más Se va a resentir Esos americanos No están acostumbrados A batallar Tienen calor Aplanan el botón Tienen frío Aplanan el otro botón Quieren Un televisor Del tamaño De la pared Lo tienen Tienen Lo que quieren Lo tienen Hermano Pero se les va A quebrar Hoy En este momento Hermano Ellos están En un estado Ya Completamente Quebrado No lo dicen No dicen Ya nos quebramos No No, no Ellos Ellos están tratando De aparentar Porque tienen Porque tienen ahí Una máquina De hacer billetes Échale Y échale Y échale Pero para que Quiere usted Billetes Que no tienen Ningún respaldo Un hermano Le digo Esto Entra ¿Qué pasó? Estas Este tiempo En el que Estamos viendo Una oscuridad total Está corriendo Se está acabando Se está acabando ¿Qué pasó aquí? Lucas 2 23 Lucas 2 23 Lo leímos El domingo ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Y qué dijimos? ¿Qué decía? 3 23 ¿Qué les di? ¿Qué les di? 3 23 Si es cierto Hermanos Gracias Dice Y Jesús mismo Al comenzar Su ministerio Era como De 30 años Préstame un libro De los sellos Por favor Era como De 30 años De 30 años Cuando terminó La 69 Semana Empezó Esta semana Gracias 3 años 3 años Y medio Esa es la mitad De una semana ¿Sí? Ahí empezó 3 años Y medio Ahora Aquí en los sellos Hay un libro Que se llama Preguntas Y respuestas Sobre los sellos Si lo han visto Ahora Le empiezan a hacer Preguntas Aquí Al hermano Y Le están hablando De cosas Muy importantes Ahora Ahora Dice Hermano Branham Es cierto Que será Salvo Todo Judío Nacido Que vino A Cristo Y quienes Son los 144 Mil Son Ellos Los Predestinados Que serán Sellados Con el Espíritu Santo Y Y cuál Es su Misión Le están Preguntando Sobre los 144 Mil Judíos En el Tiempo De los Sellos Él está Abriendo Los sellos Dice Bueno Hay como Tres Preguntas En una Pero Pero aquí La Primera Es cierto Que será Salvo Todo Judío Que ha Nacido Desde Que Cristo Vino Al Mundo No Nadie Más Será Salvo Sino Únicamente Los Que Tienen Escritos Sus Nombres En el Libro De la Vida Del Cordero Desde La Fundación Del Mundo ¿Ve usted? ¿Qué pasó Con todos Los Judíos? ¿Qué pasó Con todos Los que Nacieron? ¿Dónde Están? Fíjense Bien Solo Los que Estuvieron En el Holocausto Judío Son Los que Están En el Libro De la Vida Y Luego Ciento Cuarenta Y Cuatro Mil Y Los Demás Los Demás ¿Qué Dice? No No ¿Se Cree Que No Me Da Miedo Esto Hermano Ver Gente Que Toma El Evangelio Simple ¿Qué Quiere Vivir Cualquier Clase De Vida Y Estar Aquí ¿Usted Piensa Que Yo Creo Que Es Salvo No No Por eso Dice No Yo Quiero Que Lea Esto Usted Es la Pregunta 180 Ahora El libro No Dice Nadie 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 más Ahora Ya sea Judío Gentil Eso es Todo El libro Contiene Ese Misterio Y Y ahora Es cuando El libro Está Siendo Revelado No El Nombre De Cada Individuo Sino El Significado Del Misterio Del Libro Es un Misterio Sino El Significado Del Misterio Del Libro Mientras Está Llamando Esos Nombres Entienden Eso Ahora Está Llamando Nombres Ahora El libro No dice Ahora Libre Será Salvo Durante El Tiempo De La Edad De La Iglesia No Dice Orman Neville Quien Sea No Así No Dice Únicamente Muestra El Misterio Desenvuelve El misterio De lo De lo Que Está De lo Que Es Esta Cosa Pero Nosotros Mismos Lo Creemos Por Fe Eso Es lo Que Les Dije La Otra Noche Alguien Alguien Dijo Bueno No Hay Necesidad De que Yo Haga El Esfuerzo El El Hermano Brannam Dijo Que Apenas Habría Uno Salvo De Jefferson Bill Ven Eso Es Solamente Mostrando Una Parábola Esa No Es La Verdadera Situación Puede Haber Miles De Salvos Yo No Lo Sé Ojalá Que Todos Fueran Salvos Pero Yo No Lo Sé Pero Así Es Como Yo Quiero Creerlo Yo Soy Esta Persona Crea Usted Lo Mismo Para Usted Si Usted No Cree Eso Entonces Hay Algo Malo En Su Fe Usted Está Seguro De Lo Que Está Haciendo Usted No Está Seguro De Lo Que Está Haciendo Ahora Como Puede Uno Como Puede Uno Enfrentarse Con La Muerte Si No Está Seguro De Su Salvación Como Podría Yo Llegar Ante El Señor Ante Ese Hombre Inválido Ciego Y Torcido Y Decirle Así Dice El Señor Jesucristo Lo Ha Sanado Levántese Ve Ahora Entonces Cuando Él Le Habla Cuando Él Habla De Judío Judío Es Un Hombre Que Le Fue Dado Cuando Salieron Creo Fue Nauconosor Comenzaron Allí A Llamar Los Judíos Por La Tribu De Judá Fue Llamada Y Les Pusieron Por Nombre Judíos Porque Vinieron De La Tierra De Judá Y Les Pusieron Nombre De Judíos Pero Israel Es Diferente Ahora Israelitas Y Judíos Son Diferentes Todo Judío Ahora No Todo Judío Es Israelita Ven No Él Solamente Es Judío Pero Entonces Pablo No Dijo Que Serían Salvos Todos Los Judíos Dijo Que Todo Israel Sería Salvo Porque El Nombre De Israel Ese Es El Nombre De La Redención Desde El Principio Ven Y Será Salvo Todo Israel Pero Pero Será Salvo Todo El Judais Lo Ve Ahora Así Como Los Gentiles Va Ver Hay Miles De Personas Efectivamente Millones En Esas Organizaciones Que Se Llaman Cristianas Iglesia De Cristo Y Todos Los Nombres Como Ese Eso No Significa Nada Eso No Significa Que Serán Salvos La Gente Dice Usted Tiene Que Pertenecer A Esto Aquello Una Organización Una Cierta Organización Si Su Nombre No Está En Nuestro Registro Entonces Usted Está Perdido Esas Son Sectas Ven Esa 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 Hay Una Sola Manera De Que Usted Puede Ser Salvo Y Eso No Es Del Que Quiere Ni Del Que Corre Sino Del Que Dios Tiene Misericordia Y Dios Por Su Conocimiento Anticipado Predestino Una Iglesia Para Su Gloria Y Esos Son Los Que Son Salvos Ven Oh Dice Aleluya Ahora Entonces Permita Ahora Esos 144 Mil Son Predestinados Si Señor Ese Es Israel Ese Es El Israel Espiritual Imagínese Habrá Millones De Ellos Allá No Sé Cuántos Habrá Allí Ahora Me Supongo Que Muchos Pero No Serán Salvos Todos Solo Por Estar En Judea Ven Tienen Alguna Idea Cuántos Son Ahora Yo No Sé Pero Probablemente Después De Que Comience Esta Próxima Persecución Se Están Acumulando Usted Sabe Yo Tengo Una Grabación Que Llevo Conmigo Ahora La Iglesia Del Convenio La Cual Es La Antigua Se Me Olvida Se Comenzó Las Tienen Allá En África La Holandesa Reformada La Del Convenio De La Iglesia Holandesa Reformada Ahora Si Hubiera Algunos De Ustedes Sentados Aquí Les Diré El Por Que Es Que Aún Están Aferrados A Ese Antiguo Catecismo De Heidelberg Y Exactamente Por Esa Razón Todavía Todavía Son De La Holandesa Reformada Así 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 Quizá Se Hayan Pulido Con Un Hombre Americano Pero Eso No Es La Realidad Porque Enseñan Ese Mismo Catecismo Del Antiguo Händelberg Pregúntele a Su Pastor Si Esa No Es La Verdad Ahora Noten Esto Los 144 Mil Son Los Predestinados Para Ser Sellados Con El Espíritu Santo Si Señor Correcto Muy bien Hermanos Ahora Ahora Si la Respuesta No Le Satisface Pues Pudiera Estar Equivocado Pero Pero Esto Es De Acuerdo A Lo Mejor De Mi Entendimiento Ahora Entonces Le Siguen Preguntando Dice Le Preguntan De La Simiento De La Serpiente Del Bautismo Bíblico Le Están Preguntando Cosas Eh Los Niños Subirán En El Rapto Fíjense Eran Los Sellos Y Le Están Preguntando Cosas Que Él Había Predicado Durante Mucho Tiempo Hermano Es Lo Mismo El Infierno Y El Lago Que Arde Con Fuego Y Azufre Ahora Es Eterno Le Están Preguntando Eso Hermano Ahora Eh De La Apostasía Del Nuevo Nacimiento Ahora Hermano Branham Es El Séptimo Ángel Con El Espíritu De Elías El El Mismo Hombre Que Elías Que Elías Enviado A Los 144 Mil Judíos Durante Los Tres Años Y Medio Después Del Rapto Algunos Están Confundidos Con Esto Dice La Gente No Estaba Entrando Ahora Cuando Fue Confirmado El Pacto De Daniel Por Una Semana Ahora Hermano Branham Fíjese Bien Están Entrando Ahí En Esas Preguntas Eh Y Luego Llegan Dice En Apocalipsis 5 9 Quienes Son Los Que Cantan Cuando El Cordero Toma El Libro Son Estos Los Santos Raptados Ve Ahora Bueno Solo Quiero Llegar A Una Eh Yo quisiera Hermanos Que no No se Apartaran Eh De Esto Dice Donde Está La Escritura Que muestra Que el Catolicismo Engañará A los Judíos Y que Tomará Sus Riquezas Ahora Que diga Que la Bestia Va a Engañar Para Obtener Las Riquezas No Lo Dice No Lo Dice Pero Estamos Suponiendo Que Eso Será Ve Ahora Eh Esta Dice Déjeme ver Aquí Eh Después De que El rapto Se haya Efectuado Serán Salvos Algunos De la Iglesia En el Fin Los Que no Fueron Llevados En el Rapto No No Van a Ser Salvos Fíjese Eso Hermano La Oportunidad Hermano Brana Llegó A esta Pregunta Dice Noté Que usted Se refiere A las Setenta Semanas De Daniel En el Mensaje Del Primer Sello Yo Entiendo En Daniel En la Cinta Sobre Daniel Que Cuando El Evangelio Vuelve A los Judíos La Semana Setenta Comienza Ahí Les Queda A los Judíos Una Semana Siete Años O Solamente Les Queda Media Semana Tres Años Y Medio Fíjese Esa Pregunta Le Están Haciendo Al Profeta Esto Lo Predicó En El 60 Las 70 Semanas De Daniel En El 61 Perdón Y Los Ellos En El 63 En El 61 Dijo Queda Una Semana En Cuando Llegan Los Ellos Dice Es Media Semana Ahora La Revelación Se Venía Abriendo Entonces Vemos Que Cuando El Comenzó Su Ministerio La Biblia Dice Que Era Como De Treinta Años De Edad Esto Es Tres Años Y Medio Y Entonces Aquí El Balacruz Y De Aquí Se Abre Un Periodo De Dos Mil Y Tantos Años Mire Se Nos Va Siempre El Tiempo Yo Quisiera Que Que Tuviéramos Este Más Tiempo Pero Se Nos Va Ya Tomó Usted Las Tres Salidas De La Orden Ya Vimos Que Es La Última De Artajerges En el 445 Y Dijimos Que Está En Nehemias Dos Del Uno Al Ocho A Partir De La Última Orden Comienzan La Semana Setenta Pero Desde El Seiscientos Cuatro Comienza El Dominio Gentil Ahora El Dominio Gentil Comenzó Con una Imagen Con una Imagen Vamos A Libro De Daniel Antes De Cerrar Hermanos El Libro De Daniel Viene 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 El Sueño Ya no Fui a la Cuarta Bestia También Que Quiero Enseñarles Aunque Daniel No La No La Describe Apocalipsis Si No La Describe Ahora Una Imagen De Que Sueña Daniel Naucodonosor Y El Verso 31 Dice Tu Rey Del Capítulo Dos Veías Ya que Una Gran Imagen También Viene Una Imagen En Apocalipsis La Imagen De La Bestia Esta Imagen Era Muy Grande Y Cuya Gloria Era Muy Sublime Y Estaba En Pie Delante De Ti Su Aspecto Era Terrible Bueno Ahora Vamos Al Capítulo Tres Daniel Le Describe Los Imperios Le Describe Los Tiempos Y Luego Viene La Perturbación Mental De Naucodonosor En El Capítulo Tres El Rey Naucodonosor Hizo Una Estatua De Oro Cuya Altura Era De 60 Codos De 60 Codos Y Su Anchura De Seis Codos La La Levanto En El Campo De Dura En La Provincia De Babilonia Ahora Hallamos A Babilonia En El Génesis A Babilonia En La Babilonia En Babilonia Al Final De La Babilonia Ahora Babilonia Tiene Mucho Que Ver Ahora ¿Cuánto Era Esto De Altura Hermano Dice Y envió El reino Naucodonosor Que se Reuniesen Los Atrapas Los Magistrados Los Capitanes Los Oidores Tesoreros Consejeros Jueces Y Todos Los Gobernadores De Las Provincias Para Que Viniesen A La Dedicación De La Estatua Que El reino Aucodonosor Había Levantado Fueron Pues Reunidos Los Zapatras Magistrados Capitanes Oidores Tesoreros Consejeros Jueces Y Todos Los Gobernadores De Las Provincias A La Dedicación De La Estatua Que El reino Aucodonosor Le Había Levantado Y Estaba En Pie Delante De La Estatua Y Estaban En Pie Delante De La Estatua Que Había Levantado Del reino Aucodonosor Y El Pregunero Anunciaba En Alta Voz Mándese A Vosotros O Pueblos Naciones Y Lenguas Que Al oír El son De La Bocina De La Flauta Del Tamboril Del Arpa Del Salterio De La Zampoña Y De De Instrumento Musical Os Postreis Y Adoréis La Estatua De Oro Que El Reino Aucodonosor Ha Levantado Y Quien Quiera Que No Se Postre Y Adore Inmediatamente Será Echado Delante De Un Horno De Fuego Ardiente Por Lo Cual Al oír Todos Los Pueblos El Son De La Bocina De La Flauta Del Tamboril Del Arpa Del Salterio De La Zampoña Y De Todo Instrumento De Música Y Todos Los Pueblos Naciones Lenguas Se Postraron Y Adoraron A La Estatua De Oro Que El Reino Con Nosor Había Levantado Ahora Aquí Es Entonces Es Una Religión Forzada Es Una Religión Obligatoria Como La Religión Que Viene Que Le Acabo De Leer Y Que Dice El Profeta Va A Venir Va A Venir Va A Venir Esta Apretura Dice Nos Van A Quitar Estos Lugares No No Van A Quitar Ahora Dice En esta Imagen Que es Mencionada En este Capítulo Se Se Hallará Toda La Maldad De La Bestia Que Fue Antes De Ella Como La Bestia Salió Del Concilio De Nicea Así También La Imagen Saldrá Del Concilio Mundial De Iglesias Con 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 Poder Impío Y Satánico Para Dar Lugar A La Ira Del Diablo Sobre La Vid Verdadera De Dios Será Una Repetición De Toda Crueldad Y Astucia Diabólica ¿Usted cree que Vamos a Aguantar? Si no hay un Nuevo Nacimiento No Si usted No quiere Que Le quiten Nada Dice aquí Que le van a Quitar Todo ¿Ven? Ahora Entonces Aquí está Ahora Recuerden Va a Venir Cuando Este Concilio Ecuménico Comience A Apretar Pero Cuando Llega Ese Tiempo Cuando La Apretura Comience Entonces Verán Lo que Han visto Temporalmente Será Manifestado En la Plenitud De su Poder ¿Ve? Ahora Van a Ustedes A Captar Esto Hermanos ¿Usted cree que La gente va a Querer Acompañarla A la Apretura? Si ahorita Que no hay Apretura No Vienen ¿Usted cree que Cuando le Digan Va a Tener Que Perder Todo Dígales Mire Si va a Venir A esto Un día Va a Perder Todo ¿Ve? Ahora Dice Estaba yo Leyendo esto En la Mañana De De Cómo Dice Estos Lugares Como estos Van a Ser Quitados Se Imagina Mucha Gente No Diezma Porque Piensa Que le Va a Hacer Falta Ese Dinero Se Imagina El día Que le Quiten Todo A A veces Creo Hermano Que Que va a Ser Un tiempo Muy Difícil No Vamos A A Tener Tiempo Mucha Gente Hermano Hoy Está Este Entrando En Una Etapa Ahora Ahora Dice Por supuesto Que ustedes Pueden ver A mucha Gente Que nunca Sabrá De la Batalla Hasta que Lleguemos Al otro Lado Entonces Será Revelado Lo Que Hay un Precio Que Pagar Cuando Uno Se Sienta A la Mesa Con La Gente Y En el Público Con la Gente Y De esas Cosas Y Alguien Y Palmea A Uno La Espalda Y Dice Oh Hermano Branham Seguro Que Estamos A favor De Usted Usted Sabe En ese Momento Yo Sé Que Eso Es Una Mentira Ven Porque Yo Lo Estoy Mirando Directamente A Él Decir Como Realmente Es Ven Y Eso Es Ciertamente Lo Que Lo Hace Difícil Ustedes Piensan Que Estas Cosas Son Fáciles Y Que Es Un Lecho De Rosas Pero No Lo Es Amigos Es Una Batalla Que Cosa Yo Preferiría No Saberlo Yo Preferiría No Saber Nada En Absoluto Yo Quiero Sencillamente Estar En El Lugar Donde Ni Siquiera Lo Vea Ni Nada Para Así Poder Seguir Adelante Ustedes Saben Y Si Uno Sabe Que La Persona Le Está Diciendo Algo Que Está Errado Entonces Usted Sabe Parado Ahí Él O Ella O Quien Sea Tratando De Hacer Lo Que Suene Tan Verdadero Y Sin Embargo Uno Está Mirando Una Visión Lo Que Ellos Están Diciendo Está Incorrecto Entonces Uno Sabe Eso Ciertamente Es Una Cosa Difícil Pero Cada Uno De Nosotros Tiene Una Cosa Que Hacer Cada Uno De Nosotros Tiene Un Ministerio Y La Peculiaridad De Ello Y Demás Para Para Que Todos Juntos Para Que Todo Juntos Glorifique A Dios Todo Ayudando A Bien Ahora Que El Señor Sea Con Nosotros Y Nos Ayude Ve Ahora Entonces Él Dice Cómo Me Gustaría Empezar Con Los Jinetes Del Apocalipsis Ahora Él Está Hablando Yo Pienso Que La Iglesia Dice Esto Ya Termino Ya Terminé Yo Pienso Que A la Iglesia Se Le Ha Predicado Bastante Yo Soy De Esa Idea La Cosa Que Ahora Necesita Es Regresar A La Enseñanza Y Estar En El Fundamento Para Así Para Que Así Ustedes Sepan Cómo Edificarse Ustedes Mismos En Cristo Hemos Edificado Nuestras Iglesias Sobre Sensaciones Sobre Diferentes Cosas Pero No Podemos Edificar Sobre Nada Más Sino Sobre Cristo Ve Ahora Esta Es la Verdad Póngase De Pie Hermano Se Ha ido Dice Mire Donde Esta La Iglesia Pentecostal Hoy Día Esta Tan Contaminada Como El Agua Del Arroyo Están Adormilados Y Con Moscas En Sus Ojos El Avivamiento Empieza Y Dicen Bueno Me Puedo Quedar Despierto Tan Tarde Así Ese Predicador Predica Más De Una Hora ¿Cómo 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 Podré Soportar Yo Oh Que Pretexto Tan Pobre De Hombre Pobre Hombre Miserable Y Ustedes Se Llaman A Sí Mismo Simiente De Abram Cuando Abram Anhelaba Oír La Palabra De Dios El Oró Y Se Sostuvo Hasta Que Obtuvo La Promesa Ahí Se Quedó Él Eso Es También Lo Que De Hacer Su Simiente Ve Ahora Lo Que Tenemos Aquí Ahí Es Donde Tenemos El Problema La Gente No Quiere Separarse Del Mundo Ella No Se Quiere Separar De Sus Fiestas De Las Cosas Del Mundo Ustedes Tratan De Traer Eso Dentro De La Iglesia Ustedes Se Tienen Que Separar De Los Incrédulos No Os Unáis Con Los Incrédulos Salid Y Aparta Os Dice El Señor Mire El Mundo Está Buscando Personas Sociables Usted Sabe Muchas Veces Cuando Yo Estuve En Otra Iglesia Denominacional Ellos Me Solían Decir Mira Mira Él es Una Persona Muy Sociable Yo Creo Que Si Lo Invitamos Allá Seguro Él Lleva Todas Las Señoras Y A Sus Esposos A Nadar Él Juega La Lotería Con Ellos Y Él Baila En El Sótano Con Ellos Es Una Persona Muy Sociable Dios No Quiere Personas Sociables Él Quiere Personas Separadas Del Mundo Él Dijo Apártame A Pablo Y a Bernabé Dios Quiere Separadores Estoy Leyendo De este Mensaje Jehová Giré Ven Ahora Dice Tome Un Un Tipito Como Ese Dice Pero Deje Que Él Vaya Ser Operado Él No Va A Querer Por Alguien Que Apenas Está Empezando Estaba Viendo Esto Estos Tres Mensajes De Jehová Giré Y casi Él está Predicando Lo mismo En los Tres Él Está Hablando De una Manera Muy Fuerte Yo sé Que A la Iglesia Se le Ha Predicado Mucho Hermano Ahora Dice Estamos En un Tiempo Donde Muy Pocos Muy Pocos Van A Salir Dice Lo Lo que Estamos Viendo Hermano Es Un Tiempo De Mucha Oscuridad Y Dijo El Profeta Jeremías No Había Hombre Que Reflexionara Y No Había Paz Para Ninguna Carne Vamos Orar Padre Gracias Lleva Todos Con Bien Señor Lleva Todos Con Bien Ayúdanos Señor Cuando Cuando Veo Señora A mi Papá Solamente Esperando El Día De Su Partida Señor Ya No Entiende Nada Señor Ya Hay Una Dependencia Total Me Hace Pensar Señor Si El Tiempo Siguiera Yo Tendría Que Llegar A Estar Como Él Señor Y Me Hace Pensar Señor En La Vida Que Se Tuvo Al Al Alcance En Un Momento Cuando Había Fuerzas Yo Quisiera Pensar Denominacionalmente Señor Yo Quisiera Pensar Afectivamente Señor Pero Es tan Difícil Es tan Fácil Cruzar La Línea Es tan Fácil Señor Haberse Burlado Haber Criticado Haber Juzgado Y Cuando Se Llega Esta Etapa Es Solamente Señor Meditar Y Ver Que Tu Palabra Se Cumple Que Cuando Están Los Setenta O Los Ochenta Años Con Todo Ya Es Una Molestia Señor Pensar 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 En la Gente Señor Que No Lee Que No Escucha Pensar Señor Que Son Tan Vulnerables Al Enemigo Pensar Que Se Acuestan Y Se Levantan De De Una Manera Señor Tan Tan Fácil Pensando Que El Rapto Es De Ellos Tu Profeta Dijo Habrá Millones De Judíos Que No Serán Salvos Habrá Millones De Judíos Que Van A Ser Pasados Por La Gran Tribulación Señor Solo 144 Mil Señor Yo Sé Que Mucha Gente No Cree Que Van A Ser Pocos De La Novia Sé Que Buscan En El Mensaje Como Contrarrestar Eso Pero Señor No hay Manera No hay Forma Señor Y Y ver Que Pudiera Ser Uno Nada Más Pero No hay Hombre Que Reflexione No hay Hombre Seguimos Mintiendo Seguimos Maldiciendo Seguimos Robando Seguimos Engañando Seguimos Señor Codiciando Ayúdanos Señor Porque Donde Este Nuestro Tesoro Ahí Estará También Nuestro Corazón Tenemos Miedo A Batallar Tenemos Miedo A Solo Tener Abrigo Y Sustento No Nos Hace Estar Contentos Eso Queremos Más Queremos Amontonar Y Amontonar Pensando Que El día Que Nos Muramos No Lo Vamos A Llevar Señor Tú Le Dijiste Israel Que La Tierra No Les Pertenecía Para Siempre Tú Les Dijiste Señor Que No Fueran Afectar A su Vecino Agarrarle Algo Más De Terreno Señor La Gente No Está Contenta Porque Quiere Más Y Más Y Más Y Más Y Pablo Dijo Son Pasados Por Muchos Dolores Y Luego Por La Perdición Ayúdanos Señor Ayúdanos A entender A Israel Y a saber Por qué Tú lo Castigaste Y le Diste 70 Semanas Ayúdanos Señor Muchas Gracias Lleva Todos Con Bien Cuídalos Y Guárdalos Señor Y Diles Que Nadie Ha Sobrevivido Por Sí Mismo Diles Que Toda Edad Iba Buena Ha Sido Tuya Señor Y Tu Profeta Dijo Que Por Muy Grande Que Estuviera Una Casa Solo Se Necesitaban Tres Cuartos Solo Tres Y Es Verdad Señor La Sala La Cocina Y La Recamera Señor Pablo Lo Dijo Sin Duda Nada Trajimos Este Mundo Y Sin Duda Nada Nos Llevaremos Muchas Gracias En el Nombre Precioso De Jesucristo Tu Hijo Bendice A tu Pueblo Allá Donde Nos Vio Nos Oyó Y Estuvo Con Nosotros Muchas Gracias Señor Quizá Algo Venga En Camino Prepáranos Señor Prepáranos Dios Los Bendiga Hermanos Dios Los Guarde Podemos Salir Y Que Dios Los Lleve Con Bien A Todos Y Nos Veremos El Domingo Si Él No Dice Otra Cosa Ojalá Que nos Veamos Aquí Que no Nos Vayamos A ver En Una Funeraria O En Un Hospital O En Un Manicomio Ojalá Que nos Veamos Aquí Hermano Verdad Esa Será Una Bendición Que Él Habrá Ganado Para Nosotros Mi Socorro Eres Tú Mientras Estamos Saliendo Temprano Yo Te Buscaré De Madrugada Me Acercaré A Ti Mi Alma Te Anhela Y Tienes Sed Desea Ver Tu Gloria Y Tu Poder Aleluya Mientras Estamos Saliendo Hermanos Dios Los Bendiga Dios Los Guarde Y Dios Los Lleve Con Bien A Todos Oh Gracias Madrugada Me Acercaré A Ti Mi Mi Alma Te Anhela Y Tienes Cero Desea Ver Tu Gloria Y Tu Poder Mi Socorro Eres Tú Aleluya Señor A La Sombra De Tus Alas Yo Me Gozaré Mi Alma Está Pegada A Ti Porque Tu Diestra Me Ha Sostenido Oh Tu Diestra Me Ha Sostenido Temprano Yo Te Buscaré Madrugada Yo Me Acercaré A Ti Oh Váyase Creyendo Hermano Mi Alma Te Anhela Y Tienes Sé Desea Ver Tu Gloria Y Tu Poder Mi Socorro Eres Tú A La Sombra De Tus Alas Yo Me Gozaré Mi Alma Está Pegada A Ti Porque Tu Diestra Solo Tu Diestra Señor Te Has Sostenido Aleluya Oh Tu Diestra Me Has Sostenido Mi Socorro Eres Tú Y A La Sombra De Tus Alas Me Gozaré Aleluya Señor Mi Alma Está Pegada A Ti Porque Tu Estras Me Ha Sostenido A Tu Destras Me Ha Sostenido Oh Dígale No Me Conformaré Dígale No Voy A Conformarme Señor Con Nada Voy Estar Señor Esforzándome Si Tú Me Predestinaste Para Vencer Toma Mi Debilidad Señor Oh Padre Ayúdanos Ayúdanos A entender Eso Señor Miro Mi Vida Oh Dios Me Falta Tanto Esto Es El Fin Señor Entonces Padre Es El Fin Señor Si Él Me Predestino Para Vencer Él Tomará Mi Debilidad Y Pondrá Su Fuerza Si Él Me Escogió Él Me Sostendrá Hasta El Fin No Me Conformaré Nada Meno Que La Vida De Cristo En Mí No Me Conformaré Hasta Que Pueda Saber Que De Mí Ya No Queda Nada No Me Conformaré Con Una Emoción Con Una Vida De Región Me Conformaré A Este Mundo Yo No Pertenezco Mundo 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 Mundo